Martín tenía 12 años y alguien me dijo Elber Martín canta y yo le dije Martín es verdad hijo que usted canta me dijo no tío yo no canto es mentira yo no sé cantar no doy para cantar pero me dieron si canta hasta que lo convencí y me cantó por primera vez y me di cuenta enseguida del talento de las ganas de la melodía de todo lo que le imprimía el canto formé el grupo la familia de Diomedes y pues con cuatro hijos de Diomedes más y ahí un día se me acercó todos tales y cotillos ¿por qué usted me pone a cantar de último? y yo le dije hijo porque usted es el mejor y se alegró y me dijo verdad tío yo soy el mejor yo le dije sí usted es el mejor y pues y yo a mí me gusta comenzar la presentación bien y que termine bien y para que termine bien el que tiene que cerrar es usted porque usted es el show y se alegraba mire cómo cómo está la gente yo le enseñé cómo debía tratar a la gente cómo tenía que mostrarle ese carisma a la gente entregarse al público Martín Elías era mi hijo me siento destrozado un dolor inexplicable que siento hoy por la pérdida de esta gran persona Música Gracias.